qué tal amigos coleccionistas bienvenidos a turbo wheels colombia yo soy kike daikas el día de hoy les traemos unas piezas bien interesantes de la marca mayorette tenemos la lan rover 90 tanto en la edición actual fabricada en tailandia como la edición que se elaboró en francia esta pieza fue restaurada si es posible podríamos mostrar cuál fue el estado en que yo la encontré pero la verdad estaba realmente destrozada hicieron un trabajo de restauración y esta pequeña modificación en la puerta trasera porque no la traía con un imán aquí las dejo para que la puedan apreciar el otro modelo que tenemos acá es una chevrolet silverado una patrulla que viene con un detalle muy bonito que son la sirena este modelo como tal ya su batería se desgastó tenemos también este modelo de jeep de rubicon que viene con el trailer y adentro del trailer hay un hermoso caballo más adelante lo podemos apreciar con más detalle en este primer plano podemos ya apreciar lo que es sólo el jeep cierto sin el trailer podemos apreciar sus detalles el color del interior contrasta muy bien con con la pintura del jeep como tal esta es una edición de doctor animal que viene dentro de la serie de trailer cierto en su presentación que vimos anteriormente y estos podemos encontrar diferentes modelos o algunos con unas casas rodantes con unos botes bueno pero me gustó mucho en particular este modelo por lo que el trailer trae su caballo trae un detalle adicional que es muy llamativo y aquí pueden apreciar ya el trailer una belleza creo que realmente estas son piezas de muy buen nivel no son piezas premium pero son piezas que traen detalles excelentes son muy completas para todos los gustos realmente esperamos poder tener diferentes modelos para que ustedes puedan apreciar tanto marcas sus todas sus líneas para todos los gustos ya para cerrar el vídeo queremos otra vez enfocar esta pieza de mayores francesa y para mí es un una pieza increíble pues yo escogí estos colores porque son colores de modelos reales este combinado de rojo con blanco es un color muy clásico en este tipo de modelos todo terreno no siento más me despido recuerden suscribirse a nuestro canal les habla aquí queda y casa recuerden compartir el vídeo darle me gusta y hasta la próxima nos vemos en turbo wheels colombia